En la vereda, en el municipio de Buenavista, aquí más que todo en la vereda de Los Anones, en los operadores, la señal es muy baja, muy deficiente, por eso casi no podemos utilizar los datos, el internet. Hay que resaltar que también este proyecto que venga me parece muy bien, excelente, porque de todas maneras lo estamos necesitando de mucha urgencia, más que todo para los niños que están en el colegio para hacer sus tareas. Todo, todo, y también la demás población que también se necesita. Tener más conexión o comunicación con los familiares que tiene por fuera, hacer sus investigaciones, lo que tiene que hacer, las cosas que tenga el gobierno para uno, uno puede entrar a las páginas y aprovechar eso, cualquiera del curso que haya, que sea por internet, aprovecharlo y hacerlo. Se da este proyecto, recibirlo y saberlo aprovechar y cuidarlo al máximo.